Por el candor de tu mirar, pelada linda te quise amar Por la elegancia de tu andar, rumbo al paulo te vi pasar Con tu tinaja de ilusión, volmaste toda mi sed de amar A meta uná, a meta uná, pelada linda a meta uná Vení pa' acá, vení pa' acá, pelada linda a meta uná No me negues tu buen querer, cambita linda tú eres mi amor Te haré feliz en mi yucal, bajo las sombras de un tarma Decime sí, cambita en flor, que todo, todo será pa' vos A meta uná, a meta uná, pelada linda a meta uná Vení pa' acá, vení pa' acá, pelada linda a meta uná A meta uná, pelada linda 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 a meta uná, pelada Por el candor de tu mirada, pelada linda te quise amar Por la elegancia de tu andar, rumbo al pauro te vi pasar Con tu tina, la de ilusión, colmaste toda mi sed de amar Ameta uná, ameta uná, pelada linda ameta uná Vení pa' acá, vení pa' acá, pelada linda ameta uná No me negues tu buen querer, candita linda tú eres mi amor Te haré feliz en mi yucal, bajo las sombras de un tarumán Decime sí, candita en flor, que todo, todo será pa' vos Ameta uná, ameta uná, pelada linda ameta uná Vení pa' acá, vení pa' acá, pelada linda ameta uná Ameta uná, ameta uná Ameta uná, ameta uná, ameta uná ¡Gracias por ver el video!